pues buenos días buenos días familia del youtube y familia de sangre que sé que me ven quiero saludar esta mañana y y pues con una actitud grande quiero empezar para regalarles y mostrarles otra receta de rancho chayote voy a hacer un guisado de chayote miren voy a utilizar estos dos chayotes sus cuatro tomates un chile verde cebolla y huevitos va a ser algo sencillito pero bien rico es para ustedes miren lo primero va a ser ponerlos a cocer ya tengo el agua aquí hirviendo hay que aventajarle para que rápido estén pues el chayotito ya está cocido y vamos a retirarlo vamos a ponerlo aquí que se enfríe tantito para poderle quitar el pellejito y poderlo guisar vamos a picar su verdurita que llevará el guisadito de chayote otra de las comidas que mi mamá nos hacía porque mi papá fue uno de los hombres que jamás en la vida faltaron las plantas de chayote en la casa siempre teníamos plantas de chayote en nuestras casas donde vivíamos de este chayote peloncito o del chayote que tenía mucha espina me acuerdo como sufría yo para pelar un chayote y no me gustaban pero cuando mi mamá los guisaba me los comía chulada bien buenos guisaditos como van a ver el guisado de hoy así era como mi mamá nos daba el chayotito guisado pues empecemos con este guisadito miren un poco lentito está la manteca buenísimo mientras seguís el tomate esta la verdura el recaudo decía mi papá vamos a picar los chayotitos están bien buenos así no voy a tener que pelarlos están buenísimos ay que rico que rico el chayote y tiene muchas propiedades y una de ellas que sé que quita la bicicula que alivia la bicicula el chayote así que hay que comer el chayotito la luna la luna cuando mi mamá cocía chayotes porque cocía cubetas de chayotes se peleaban por esto mis hermanos no recuerdo quién mi papá me dan la luna de los chayotes eh miren lo del centro ahora vamos a poner el chayotito ahora van de cuenta que si fueran papitas pero es chayote para dejarlo ay está caliente el tomate se me olvidó muy bien y como pueden ver amigos los familia del canal y todos los que me ven con sus ojitos estoy usando una cazuela que no es de barro, sé que se van a fijar, porque si hasta un cabello se me cae aquí siento que lo ven y que bueno, porque a mi me encantan sus comentarios para mejorar pero ustedes supieron lo que pasó con la lluvia que me tumbó mi trastero y me quebró la mayoría de trastes de barro, así que cazuelas grandes no me quedaron y para hacer un guisado como este, pues tuve que utilizar mi cazuelita, esta cazuela que me mandaron desde Estados Unidos una amiguita, la estoy usando ya en la lumbre porque no tengo cazuelas de barro y no es que diga yo, ay llorona, no tienes dinero, si tengo con que comprarlas pero no he ido donde me las dan baratas, porque tengo que comprar un puño, porque se quebran entonces por eso les aclaro que estoy usando una cazuela que es para la estufa y no para el fogoncito este ¿quedó claro? quedó claro ahora voy a poner los huevitos aquí para poderle batir el huevito y echarlo al chayotito esto es abono para las plantas 3 huevitos pueden ver que son 3 y quizás sean muchos chayotitos pero es que no hay las gallinas ahorita no ponen en el tiempo de la lluvia las gallinas no ponen mucho pues y si ponen las ratitas nos ganan los huevitos porque ponen en el campo miren yo siempre lo dejo así yo no lo bato luego yo lo dejo que se coza tantito para poderlo menear ok perdónenme por mis muletillas que me las tengo que quitar nada de ok mira que bonito así me gusta que quede el huevito por eso no lo menea uno rápido para que quede el huevito bonito y chayotito y chayotito y chayotito ¡Gracias! Pues nuestro guisadito de chayote ya está Así que lo retiro de la lumbre Lo pongo aquí Lo voy a tapar tantito Y voy a pasar el fuego del jogón al comal Me voy a hacer unas gordas Para ver si así me pongo gorda Y lo que esté gorda no voy a querer Miren ¿De qué voy a hacer el agua fresca? Para acompañar el guisado de chayotito ¿A qué es? No, pues van a decirle que estuviéramos ciegos Para no ver, ¿verdad? Es tamarindo Es tamarindo Es que me recetaron Me recetaron todo lo cítrico Cítrico Lo ácido ¿Por qué estoy tirando calcio? ¿Ustedes creen? Porque tengo mucho calcio Tengo que comer muchas cosas ácidas Así que de todas maneras Ya ven que Siempre hacemos aguas frescas De cositas ácidas Como la piña La tuna El limón Así que voy a hacer Agua fresca de tamarindo No va a quedar No va a quedar tan desbaratadito Porque yo no lo cocí Nada más lo remojé Como unos 50 gramos o más de tamarindo Vamos a ponerlo Ay Tire mucho Pero mira que bonito de color quedó Y no fue mucho el tamarindo que le puse Y mira que bonito quedó de color Para hacer una tola de tamarindo Uy, que chulada va a quedar con este Tamarindo tiene bonito color A taparlo Ahorita le ponemos el hielo Venganse a las calientitas Acompáñenme a comer Porque ahora si estoy solita Ahora si voy a comer yo solita Porque mi brandito se fue a un mandado con su papá Y Jael ya almorzó Y ya anda ayudándole a su mamá a limpiar la casa Así que hoy voy a comer solita Pero ya al rato nos acabamos el guisadito entre todos Ya que nos juntemos todos Y miren Las tortillas Qué chulada, ¿no? Qué bonito es Bueno, como a mí me encanta tortear Ya sabrán Miren, déjenme explicarles esto Que muchas personas dicen ¿Cómo es que no se le pega la tortilla? Puedes hacerla como tú quieras ¿Sí? Pero pues el que ya sabe, ya sabe Dicen Pues yo también me tuve que hasta quemar las manos Para enseñarme Cómo echarlas Y cómo voltearlas así Así irá Así Ahí está Bueno, dijo Moy Como quiere enseñarse A hacerle así Sí, pues como tú ya sabes Pues también yo sufrí para enseñarme Muchas quemadas Porque también me decía Mi mamá Ir ahí Jale así Pero mi mamá fue muy paciente Conmigo Mi linda madre Yo tengo recuerdos tan bonitos De mi mamá Que sabe Yo no tengo un recuerdo malo de ella Porque yo que me acuerde Casi nunca me pegó Más que a la vez que me dio en la cabeza Porque le dio un puerquito Pero De ahí más Mi mamá Yo no me acuerdo que me haya golpeado La quiero mucho a mi madre Y le pido a Dios Que me la cuide mucho Ok A comer Se ha dicho Pues no voy a hacer muchas Porque voy a comer Así que me sirvo Y me sirvo Para poder saborear El guisadito de chayote Con las tortillas recién torteadas Ay que rico huele Que comida tan mexicana Tan sabrosa Algo sencillo Pero híjole Que delicioso Voy a comer parada Para comer mucho Ay que rico está Me transporte a las mesteñas Otra vez Otra vez me fui hasta allá Con estas comidas Regreso a mi infancia Así que mejor me siento No quiero bordar Ya se crea Un chile de amor De amordida Soy mexicana En Tijuana Un americano Me vio comiendo chiles Güeritos Es chiles chiquitos Güeritos No son bravos Y yo estaba Cada taco que me comía Una vez que quise pasar A Estados Unidos Perdón Le mordí a un chile Y él estaba Y él estaba con las lágrimas Ay My God Le hacía Ay le hacía Y yo le dije Que no Que no estaba enchilada Pero él creía Que me estaba Hogando de enchilada Soy un coruco Para comer chile Bravo Ay está re bueno 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 Y con tortillas Recién echadas Más bueno Yo me lo voy a acabar Y son de los chiles serranos Bien bravices Gracias a Dios Por eso dicen Que no nos enfermamos De cáncer En el estómago Mucha gente no cree Pero yo sí creo Que el que come mucho chile Pero de este Cortado De las plantas No del No del que está en la tarde Chile cortado Chile tiernito Comer mucho chile De ese Y el habanero Es buenísimo Porque te mata Las células cancerosas Ya me lo sabré Y les invito Agüita de tamarín Qué ricura de agua Qué ricura de comida Qué ricura de comida Y basándome Y basándome en las cosas Para ustedes Para ustedes de todo corazón Esta receta De esta receta Deseando que compartan Que si les gusta Le den like Y compartan Y más cuando las prueben Que ustedes las van a hacer Y las van a probar Más bien van a compartir No solo con los de la familia Y en su casita Sino con otras personas Y pues hasta pronto Porque voy a estar haciendo recetas Más seguido Más seguido para ustedes Mientras la vida La tengan En este cuerpo Hasta pronto Un abrazo a cada uno Más seguido para ustedes